Mucha gente escribió de Perú, ¿cómo es cuando te vas de acá a un super grande? Porque jugaste en tres grandes, porque jugaste en Bolivia, en el Reyes, en Alianza y en Nacional. ¿Cómo fue cuando sos extranjero? Cuando sos extranjero que hablamos un poco afuera. Que decís, no, 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 capaz que nadie me juna y llegai, está todo el mundo esperando a ti. No, a mí me llamó Pablo, Pablo de Mochea, que primero fue sorpresa para mí, porque uno es ignorante en ese sentido, los técnicos miran todo, jugador histórico de Peñarol, decís que me iba a mirar a mí y yo jugué en Nacional, ¿entendés? Y decís, me dijo, yo tenía un amigo que es el novio de la hija, me dice mirá que le gusta como jugás vos, yo pensé que me estaba cargando un día, pensé que es verdad, aposta, ¿cómo no voy a ir a Alianza? Diego López, no Maxi Lemus, es mi generación, voto conmigo. Bueno, Diego López, el chiquito, que fue también figura, un crack. Bueno, estaba en la Uri, ¿no? Sí, estaba en la Uri, Perú, me dice mirá que le gustas, no sé qué, no jodas. Yo pensé ignorar, me estaba jugando, me dice mirá te voy a llamar, leí tu nombre, no sé qué, hola Gonzalo, viste como va a hablar. Se me arriesó la piel y me dijo, sí, sé cómo no voy a ir y fui a Alianza y ya sabía que eran un equipo grande, tienes 15 millones de hinchas. Y así, a mí me gustó el desafío, 11 años que no salí campeón, es como que Nacional o Peñalón no salga más. Ah, y tú eres campeón. Claro, yo voy, primero al aeropuerto, paparazzi, lleno de gente. ¿A dónde llegué? Se equivocaron. Claro, a dónde llegué, claro. Que no venía de Nacional que por más que tenés pago en el reconocimiento, no lo dejamos de ser paichico. Claro, vos no sabés lo que era. Gracias a Dios salimos campeones después de 11 años y yo tuve la suerte de hacer en un partido 2 goles, a los 90 y los 97. ¡Para, ya está! La gente lloraba, hasta ahora, el buen más gritado de la década, los goles más gritados de la década. ¿A quién fueron los goles? A San Martín. Vamos por el 1 a 0, empate al Canario Guiar, 1 a 1, pasamos por el 2 a 1, y 2 a 2 hago yo y 3 a 2. La gente lloraba, todo, y hasta ahora sigue tomando magnitud, casi a 11 años no salimos campeones. Si perdemos ese partido. Fijate lo que pasó ese partido, 11 años salimos campeones y le das vueltas a los 90 y a los 97 por eso. Vamos a 0 y pisas en un gol. Claro. Y ahora dice 2, imaginate, ¿entendés? Y no, hermoso, lanzate con lo mejor de recuerdo. La gente, bueno, la gente en eso, viste eso en las redes me sigue recordando hasta el día de hoy ¿no? ¿Cuál fue el momento en el que dijiste, vos no puedo creer lo famoso que soy en este lugar? Ahí, ahí yo tomé. Al otro día después de eso. Yo en la cancha hice los 2 goles, bueno, vos lo festejo de todo, yo no tomé dimensión, sí, estaba feliz porque teníamos que ganar todo, pero no me di cuenta de eso. Al otro día, bueno, celular explotado, yo soy tranquilo con mi familia y todo, al otro día era campeón, teníamos que ganar, y ahí tomaba y hasta ahora me lo hicieron recordando. Algunos se habían tatuado al campeonato. Sí, hay pila de cosas, no sabés, no, no, fue impresionante, ese momento fue impresionante, no, fue eso, yo miraba hasta ahora, a mí se me dice la piel, porque, a ver, yo digo, vos trabajas para eso, pero ni en el mayor sueño de los sueños un zaguero que 2 goles, un gol te digo. Tiene que estar para vos juntos. Claro, cuando está para vos, yo digo, cuando está para vos, está para vos, porque no es que, yo cada vez 100 millones de veces así y ahí entró, ¿entendés? y vos decís, fue increíble y salimos aparte campeones de apertura y clausura, fue cuando la conferencia de Pablo que decían, jugaban a la Uruguaya. Ah, me acuerdo. ¿La verdad? Que dijo, que Uruguaya ganar, claro. Y dijo, tenemos 15 de Copa América, re bien, porque nosotros, parecía que era por gusto, viste cuando tenés, bueno vos jugaste, parecía que nos gustaba ir perdiendo, pero sabía que lo íbamos a ganar, íbamos preguntando a hacerlo y sabíamos que íbamos a ganar 3 a 2 en la hora, y todos los partidos así, siempre perdiendo o empatando, jugando horrible, pero ganábamos, estábamos convencidos de eso. Y jugábamos a ganar, jugando horrible, pero ganaba el campeonato. Porque tú dices que Pablo, no, Pablo nos decía para jugar, nos daba herramientas para jugar, pero jugábamos mal no sé por qué, a mí nunca me dijo pegarle para arriba, pero ¿me entendés? y ganábamos, ganábamos, ganábamos y a la altura que es difícil, sacábamos resultados y ganábamos. Un país grande cuando los viajes son todos diferentes. Que vos ahí valorás que acá te quejás y atrapanemos a 5 horas, ahí tenés avión y bondi con todos los jugos. Vos que el tipo quejóse el puntevideano acá, que va a la cancha caminando porque el salón se va a caminar y se queja. Te quejás y el cerro largo acá, te quejás y el cerro largo. Imagínate que el campeón en Cuterbo de Clarsura, Cuterbo es, estamos en Lima, un avión a Chiclayo, en Chiclayo una hora, Chiclayo ahí 6 horas en bondi, que vas en los precipicios. No, 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 no. ¿Uno tan mortales? No, no, no. Tejo el fútbol ahí. Entra el omno así, derecho. Vos que es terrible. Entra el omno así derecho porque no hay calle, después sale marcha atrás de la ciudad. Imagínate. No, pero aparte. Si, olvidate. No, pero cuando estuve en Perú, al chofer le decía, vos podés ir más suave. Que me importa. Hacés eso todos los días de la vida, es lo mismo. Mirá la piedra. No es joda que mirá la piedra. Si. Bueno salimos campeón ahí y en la vuelta. Estaba gritando en el bote. Nos aburrimos, 6 horas imagínate. Estaba de un lado. Que saliste campeón, van tomando todo el coso y te aburrís igual, imagínate, 6 horas. 6 horas, ¿sabes lo que es 6 horas? Que saliste campeón con toda la euforia, fetejando, querían pararte para comprar más cosas y Había. No hay aparte. Acá hay pobreza, pero hay casas de paja, ¿entendés? Si, si, si. Y no tenia ni heladera, estaba una cerveza fría y una coca caliente, digo caliente, todo ahí. ¿Entendés? Como vive la gente acá, ¿entendés? Mirá la gente en el chat, bendita te esta gonza, te amo. Si, 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 si.